La instrucción es de manera enérgica hacer uso de todas las herramientas que tienen a su disposición. Este grupo se compone por una cantidad importante de agentes de investigación que han sido capacitados, entrenados y que tienen el expertise desarrollado en intervenciones de alta inteligencia, en técnicas especiales de investigación, cuentan con equipamiento de alta tecnología, cuentan con el sustento de la dirección de técnicas de investigación para todos aquellos actos procesales que requieran de autorización judicial en tiempo real, y de igual forma, con las herramientas de protección correspondientes para mantener su integridad fuera de peligro o en el menor riesgo posible, al tiempo de que tienen las capacidades de entrenamiento táctico-operativo para neutralizar cualquier tipo de amenaza. La instrucción que tienen ellos es hacer un despliegue de manera inmediata. En este momento se encuentran 120 agentes de investigación adicionales a los que ya existen en Mexicali, desarrollando un despliegue en apoyo A y coordinado con las instituciones de seguridad que nos acompañan el día de hoy. Y el plazo que se tienen es, pandier, apurarse, ser más eficientes, ser efectivos, darles sí su mejor esfuerzo, y estoy seguro que lo están haciendo en este momento, y estoy seguro que en algún momento pronto podríamos estar informando algún avance para cumplimentar este ejercicio de manera transparente, y quedamos a sus órdenes. Desde luego que nos encargaremos de supervisar de manera directa este caso y de los avances que se vayan presentando en las investigaciones en los que se encuentran ya este grupo de efectivos altamente calificados para la misma.